Muy buenas a todos hermanos, aquí andamos en un nuevo video más para el canal Esta vez vamos a jugar en MAPA Pérate en Playcubecraft Si, ya soy premium, miren, y no es pública, no es pública No puedo escribir porque todavía no he comenzado la partida Pero no es pública, uy, cofre básico, esta partida, la gano, la gano O a lo mejor no, porque mucha gente se juega más que yo Ya me elijo el kit de los bloques porque no tengo nada de puntos Uy, espada de piedra, vamos bien Nada de armadura, nada de armadura, nada de armadura Me bota una bola de nieve Y creo que la gente cuando grabo, yo en mi casa Como que si nada hacen, uy, ya no, como que lo hacen como que por maldad Este mamón va a caer, va a caer, va a caer rápido, va a caer Tú caerás amigo, tú caerás, le llegaron por detrás creo Yo subo, mi estrategia es subir para arriba Aunque me va a tirar una bola de nieve, pero Ay puta madre Pero ajá chicos, vamos a ganar, vamos a ganar por los 200 A por los 200 ya, ya, ya vamos a por los 200 Suscriptores, dale a este canal Si, si, el tipo como yo gano Uh, no, no, no No me gano No, 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 no Muy gracias a todos hermanos, aquí en un nuevo video más para el canal Esta vez vamos a jugar Skyward, ya soy premio Si, ya soy premio, un puto premio, un puto premio Bueno chicos aquí ya andamos, me he cambiado de skin Me he cambiado de skin también Se me, no sé por qué ando tan acelerado Es que quiero ganar, quiero ganar, no sé Porque no, llevo rato jugando Y grabando, jugando, y grabando Y nada que gano Ay, se me salió a tu cargajo ay se me salió esto un garrajo 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 uy no 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 la segunda vez que me pasa esto la segunda vez la segunda vez que me pasa esto vamos 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 jas puta disfrutamos me ha pasado eso dos veces ya jugando en este mapa no se se me ha olvidado de pan bajamos aquí, estuvimos por aquí aunque se me ha destrozado un culo la isla pero no importa vamos a intentar a ganar no puedo decir que vinimos a ganar porque en realidad nunca gano, en este servidor nunca gano yo siempre gano en mega planet que es un servidor muy bueno y también les voy a comentar unas pequeñas cosas que haré un super sorteo un mega sorteo para ganar otra vez míralo 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 él cree que se la come pero y el de allá ay no 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 pero porque eso me pasa a mí porque esto me pasa a mí que más, bueno lo sale a atacar, si tú te quedas ahí te vas a salir a atacar que tú te quedes, me vas a pensar que yo no estoy viviendo vamos con con huevos, malvente, malvente pues, más huevos ay y que estás jugando pendejo pinche cabrón ay dale 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 llégate llégate y pendejo mamá huevos bueno aquí abajo de aquí nos va a subir ay me está pegando se quemó se quemó no joda bueno chicos lamentablemente menor ha muerto vayamos a jugar otra partida se quemó se quemó no joda bueno chicos, lamentablemente menor ha muerto vayamos a jugar otra partida bueno menor ya andamos en la tercera y última partida porque ya me he cansado de que me maten ya estoy como que mamado de que me maten, ya me dio arrechera de pana que estoy tan manco jugando porque yo tiempo si jugué a minecraft si y dirán no no no, no estoy jugando un coño he estado estudiando, si ay si cualquiera que estoy estudiando, soy muy inteligente no no no, bueno chicos, ay puta madre mía me dan el Skype y cuando estoy grabando pero ajá, no no, o sea, no 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 me gusta este cojo pero no vamos a estar mal equipados pero ajá, lo que les vengo contando ya saben, ya creo que he repetido mucho lo del sorteo y que más, que más, que más tengo que decirles ah, buenos días, buenos días no no, eso no que, ay, uno fácil, uno fácil vamos ahí le di le di con la caña o tiene antinovat pero su madre que me arrechera eso bueno ajá que viene el sorteo y y ya, a mí este hermano le va a llegar a los 200 uy, está diamante mi este hermano le va a llegar a los 200 y, 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 y esto era lo que me hacía falta a ver, el pico mejor y esto sí y esto sí no me, no me vienen llegando, eso creo yo no me han llegado, qué raro lo, lo típico que ay pilla este pilla, uy, sí, giki vamos Manolo, te, te, te has cargado a uno Manolo pero, de vez está con un poquito contentito sí, estoy muy feliz porque me he cargado a uno o sea, llevaba rato que no mataba a nadie ya me estaba preocupando yo dije, oye, me ha puesto no y bueno chicos, seguimos grabando, grabando, grabando y y vamos, vamos, vamos rápido antes que te tumbe o salga corremos ponemos bloque, bloque si te viste Manolo aplico mierda como tira guerra de flecha, guerra de flecha guerra de flecha guerra de flecha guerra de flecha no, no guerra de titanes sino guerra de flecha comemos manzana porque y ey, una pregunta chicos esta la pregunta del video como hacen para tirar tres flechas así uy, medio yo le diría al medio vieron, 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 tira tres flechas pero que le pasa a este tipo, ah tirándome tres flechas ay, eh no pago uno papi no tira no ay, 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 no te gusta verdad coño su madre se me cagaron la flecha, lord bueno chicos, mejor salimos a atacar y hacerle al pvp a los propios vp como, como somos en realidad yo no soy sin ningún tipo de camper así que no me gusta así y vamos a atacar, ay, what the fuck, maldito el lag maldito el lag que, que hay en este servidor y eso que estamos jugando en cuba el que es el mejor servidor de toda latinoamérica y el mundo what the fuck, maldito el lag, maldito el lag, oh bueno chicos, si les ha gustado este video se pueden suscribir a mi canal si es primera vez que ve uno de mis videos si te ha gustado este video le puedes dar a like y suscribirte que eso me motiva mucho seguir a subir el siguiente video bueno chicos, ya saben, darle a like y suscribirse y participar en el sorteo que se viene creo que dentro de un par de días cuando ya llegan los 200 que no creo que tampoco falte mucho ya faltan como unos 4 o 5 suscriptores más bueno chicos, ya saben ¡cocs! chau 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 chau